lo que viene amerita este cafecito mira esto dime si no son muy sabrosos muy fáciles de hacer y lo mejor de todo muy económicos y si tú quieres saber cómo los hago acompáñame mira aquí tengo dos pedacitos de yuca los voy a rayar por la parte más fina del rallador teniendo en cuenta que sólo tengo que rayar la yuca y no mis dedos también rayo un trozo de queso cuajada y en la yuca me salió media taza pongo media taza de queso una cucharada de leche en polvo no le cae mal agrego también media cucharadita de polvo para hornear y por último un pedacito de margarina amaso bien hasta integrar todos los ingredientes ya la masa está lista para armar mis pancitos pongo un poco de aceite a la freidora de aire y la pongo a precalentar a la máxima potencia un minuto pongo a asar mis pancitos a 160 grados los primeros 10 minutos y los 5 minutos restantes les pongo 180 grados para que doren los grados son centígrados ya el tiempo ha pasado voy a ver cómo están mis pancitos mira esto huelen delicioso y para esta mañana fría acompañado de un buen cafecito eso queda ni te digo para que no te antojes